Buenos días chiquis, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo de compras, compra semanal. He traído poquitas cosas, porque ya tenía de antes, entonces he traído lo que me estaba faltando solamente. Así que no es mucha cantidad, pero es lo que nosotros necesitamos. Y algunas cosas nuevas que normalmente no compro, que me lo han recomendado, y he querido probar a ver cómo va. Por ejemplo, como jabón de ropa, productos para el pelo, que me han recomendado buenísimo. Y quiero probar también perfumes para los armarios, cosas así, que normalmente no compro. Pero que mi vecina me ha recomendado algunas cosas y quiero probar a ver qué tal, porque son cosas que estaban necesitando también. Así que bueno chiquis, si os gusta este tipo de vídeos, ya sabéis, dejadme un like para que yo sepa que os va gustando este tipo de vídeos y así hago más. Compartid con todos vuestros amigos que les pueda interesar este tipo de vídeos y suscribiros los que sois nuevos por aquí abajito y se me está grabando la lengua todo el tiempo, no sé qué me pasa hoy, es terrible. Pero bueno chiquis, comenzamos con el vídeo. Voy a empezar primero por lo congelado. Traigo cebolla congelada, ya sabéis que desde que lo descubrí, uso cebolla congelada, que es súper económica y rinde muchísimo. Y pibrito verde y rojo también congelado, y rinde muchísimo y súper económico. Hoy he traído pechulitas de pavo. Acá vamos a evitarlo congelado y lo voy a guardar inmediatamente porque se me va a descongelar. Solomillo de pavo. Ah, pone que es marinado. Mmm, creo que me he equivocado. Ay, no lo quería más. Bueno, algo haremos con esta comida, con este pavo. 2,67 me ha salido esta pieza y pesa, ¿eh? ¿Cuánto pesa? 490 gramos esta pieza de acá. He traído otra más que 1,93, pesa 355 gramos. Una tira de costillas, estas costillas me han costado 5,34 y es 1,28 gramos. He traído helado, chocolate blanco, que riquísimo, así que este es mi favorito y el de Martina. Salchichón. Lo traigo así individual porque me conviene muchísimo para el trabajo de Andrés. Él se puede llevar un pancito y se lleva esto en la heladera y él se lo hace cuando quiera. Así no se pone como aceitoso de estar tanto tiempo en el sándwich. Bueno, de estos he traído dos. Una de pimiento y he traído pechugas de pollo, congeladas también. ¿1,22? Pesa, no. No veo el peso neto a 1,22. Un kilo 22 será. 5,61. Dejo por acá una bolsita de zanahorias, que estas zanahorias trae un kilo, ¿vale? Súper baratitas. Lechugas. Ya sabéis que a mí me encantan estos paquetitos de brotes, los brotes tiernos porque trae varias variedades de lechugas y de hierbas y es lo que a nosotros nos gusta. He traído espinaca porque voy a hacer revuelto de espinaca y guiso también. Y le pongo siempre espinaca y habichuelas. Dos bolsas de panes. Estos panes traen 11 unidades y vale un euro nada más. Entonces yo lo que hago para la semana, lo congelo y por la noche lo saco y se descongela para el día siguiente. Está descongelado para hacer el desayuno e inclusive a Martina a veces le envío un sanguichito de este pan al colegio porque es súper tiernito. Mira, mira, súper tiernito. Y aunque lo congele sigue estando igual cuando se descongela. No queda como chicle, que a veces quedan como gomoso y parecen chicle. No, este no queda así. Así que una buena opción para cuando no tenemos tiempo congelarlo. Fresones, he traído este que es, este trae creo que medio kilo. 496 gramos, medio kilo. 99 céntimos. Uvas también. Las uvas sí están un poquito más caritas, pero es que es lo que yo le envío a Martina y quiero aprovechar que, porque está en una etapa en que le cuesta mucho comer la fruta, así que se lo se lo meto para el colegio. Le meto uvitas partidas haciendo un tupper para el colegio y ella se los come de esa manera. 2,34 y es de Chile. Mira, origen Chile. Se lo voy a decir a mi vecina que es chilena. Ella ni lo habrá visto. Mira, ahí lo veis. Sí, ahí lo estoy enfocando. De Chile. Este trae 522 gramos, medio kilo, más o menos. 2,34. Comenzamos. Estas salchichas que ya sabéis que no son para nosotros. Nosotros no nos gustan las salchichas. Esto se lo compro para mi don perrito que le doy de chuche. Ya sé que me vais a decir de todo. La otra vez lo puse también en la lista de la compra y me dijiste, ay, ¿cómo le doy salchicha al perro? Sí, le doy una al día o una cosita así como una chucha. Pechugas de pavo. Esta es la que come Martina y esta es la que comemos nosotros, Andrés y yo. Jamón de pavo también. Cuatro peras. No he traído más fruta porque no había tanta variedad. Así que me voy a ir a la verdulería del barrio y voy a comprar más cantidades porque lo único que había hacen buenito que me gusta de ahí es este, las uvas y las fresas. Margarina, caldo casero de carne, el vino blanco que ya sabéis que tomamos este, el videncio, tomamos un vasito con la comida. Inclusive para hacer la comida lo uso y es súper barato. Especial para las pastas, este parmesano, tortillas de trigo que Martina le encanta comer esto. No se falta ni de hacerlo así con pimiento, no. Martina, ¿sabéis cómo lo come? Con atún, maíz, aceite de oliva, sal y cebolla. Lo mezclo en un bol y se lo pone ahí. Y le encanta, chiques. Y es más, muy saludable porque no está ni refrito ni nada. Estas tortitas de Inés Rosales que Andrés se las lleva para el trabajo. Estas de chocolate con leche, que es chocolate rellena con leche. Bueno, leche. Hay que ver lo que es, ¿no? Es lo que pone, pero ya sabéis que todas estas cositas procesadas tienen muchas porquerías. Pero bueno, mi hija es una nena y de vez en cuando que coma uno tampoco le pasa nada. Esto igual, no es que se lo come, se come uno al día o uno cuando encarta. No es muy de dulce. Este chocolatito para Andrés, bueno, para Andrés y Martina, obviamente. Estos cereales, estos cereales Martina lo toma con leche de soja o a veces, a veces coge un puñadito así y se lo lleva al colegio, aparte del sándwich, de la fruta. Se lleva unos cuantitos de esto en un tapar chiquitino y lo come como aperitivo también. Así que como un snack. Así que es una buena opción también. Como novedad, hoy he traído este, que me lo recomendaron porque, como sabéis, yo tengo el pelo como muy cresposo. Entonces me dijeron, mira, en el Mercadona hay un serum. A ver si lo puedo enfocar. A ver, ¿será que lo puedo enfocar bien? Ahí. Ahí está. En el Mercadona hay un serum para el cabello y es muy bueno. Es de la marca Deli Plus. Es con aceite de camellia. Y me dijeron que es buenísimo y que no se me va a quedar tan encrespado. Me va a dar mucho brillo al pelo. Vamos a probarlo. Este sale un poquito caro, chiquis, la verdad. Pero bueno, vamos a probarlo. Caro, creo que son 4 euros que me costó. Vamos a probarlo a ver qué tal, porque ya estoy desesperada con mi pelo, chiquis. A ver, infantil. Bueno, el perfume este infantil, que lo pongo en el baño siempre. Pasta de diente. Nosotros usamos este. Los tres usamos la misma, chiquis. Martina antes usaba otro diferente, pero ella está usando ahora este también. Toallitas húmedas. Esta trae 80 unidades, súper económica. Lo usamos para el baño. Pero ya sabéis que las toallitas de esta no se puede tirar en el váter, ¿vale? Hay que tirarlo en la papelera. Este es el de baño. Este desinfectante de baño, que este es el que yo uso, de bosque verde. La verdad que es el que mejor me gusta, el que más me gusta de todos los que he probado. Y sigo repitiendo con este. Traje amoníaco. Y este líquido para la ropa, que me lo ha recomendado mi vecina. Ah, ahí está. No sé si lo veis. Es ropa para ropa blanca y ropa de color. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué tal? Yo nunca he usado este, la verdad. Pero ella me lo recomendó y bueno, dice que sale muy bien, que huele bien y que limpia muy bien. Así que vamos a probar. Ya cuando lo pruebe en alguno de los blogs os voy a ir diciendo a ver qué tal. Bueno, como os he dicho, el amoníaco. Y he traído también este perfume de armario para ver qué tal. Porque mi armario tiene mucho olor a humedad. Así que vamos a ver si funciona o no. Es la primera vez que lo uso, así que no sé si funcionará. Así que bueno, esta es la super compra que he hecho esta semana. Bueno, super compra no, mini compra. Así que espero que os haya gustado el vídeo, cheques. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!